Dos, y ya de anciano en tres, por el bastón. Al Edipo acertar, les finge como que se autodestruye y agradecerle en persona. Y al conocerlo, y conocerse ambos en persona, sienten como que un algo familiar, algo que les... De Edipo enterarse, agarra una soga, la amarra, se cuelga, se mata, y Edipo, al ver el cuerpo muerto de su madre esposa, tienen hijos, así que se cazan, follan como conejos, tienen hijos, y con el colorado era. Sí. Más bien, más bien, más bien. Perdona a su... Encontraba a su asesino. Ahora, lo que nunca queda claro es si la peste es proveniente del cuerpo abandonado del rey, o es producto de algún eructo trasero proveniente de los dioses. A saber, un día una terrible peste arropa a la ciudad de Teba. Y el pueblo afligido decide acudir a donde el rey, Edipo, para que los ayude. De todos modos, este es el hombre que nos salvó de la finja, así que nos puede salvar de esta miserable peste. Edipo, en tal que los dioses le revelan cosas que no le revelaron los sacerdotes. Cuando él llega a donde Edipo, Edipo le cuestiona, le arranca los broches de su vestido y se arrancan los ojos de su cara. Así que la obra tiene un mensaje claro y con... En fin, el manejo de su